Alcaldía de Esmeraldas, hacer para crecer. En su mensaje luego de la peregrinación con la Virgen de Guadalupe, clamando por la paz, el obispo emérito de Esmeraldas, Monseñor Eugenio Arellano Fernández, solicitó al presidente Guillermo Lazo que ponga sus ojos en esta provincia y que aumente la inversión en Esmeraldas, que se favorezca el beneficio económico y se creen puestos de trabajo. Si así lo hace el pueblo negro y nuestra historia se lo agradecerá. Quiero también decirle, señor presidente, que ponga los ojos en Esmeraldas y que aumente la inversión del gobierno de Esmeraldas para que se favorezca el movimiento económico y se creen puestos de trabajo. Créame, si así lo hace el pueblo negro y nuestra historia se lo agradecerán. De la misma forma, Monseñor Eugenio Arellano solicitó al mandatario que venga al encuentro de la situación de violencia, de secuestros, de extorsiones, de vacunas, de crímenes y en contra de quienes lo realicen debe caer todo el peso de la ley. Pido a las autoridades que multipliquen la presencia de fuerzas disuasivas en Esmeraldas por largo tiempo, que multipliquen la presencia de los servicios de investigación. Y que no se vea que nuestro pueblo pierda el miedo colectivo que ahora le domina, que pueda recuperar la confianza en sus autoridades. Arellano manifestó que nadie con un fusil en sus manos debe decidir quién vive o muere. Esa es solo una determinación de Dios. Alcaldía de Esmeraldas. Hacer para crecer.